No, valió verga Vio verga ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás llorando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás llorando? ¿No va a la nave seguir sin cero? ¡Cero ve a la nave! Se va a la nave Se va a la nave sin cero ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! Debe estar llorando! ¡Jajaja! 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 ¡Corre, Baleón! ¡Dejo a cero! ¡Lo dejo! ¡No! ¡Lo dejo! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡No, Baleón!